bienvenidos a las noticias en nuestro canal bloguero y analista ruso dice que las fuerzas armadas de ucrania siguen teniendo avances significativos en kurks aviones de ataque rusos sub 25 alcanzan objetivos en una zona fronteriza dice el ministerio de la defensa de rusia la tripulación de un avión suko y su 34 bombardeó exitosamente un bastión de las fuerzas armadas de ucrania en una zona fronteriza de la provincia rusa de kurks según informes de inteligencia el ataque filmado desde la tierra y por la propia tripulación destruyó tanto al personal como a la propia infraestructura del enemigo las tropas rusas liberaron el epoca en la república popular de donex durante las últimas 24 horas las unidades del grupo sever repelieron cinco contraataques enemigos en dirección a los asentamientos de lubimoka gremiano y plejobo frustrando también intentos de ataque en dirección a olgoka y pobre aquí ejército ruso destruyó un tren de las fuerzas armadas de ucrania con decenas de miles de municiones buque ruso frente a las costas del reino unido causa preocupación en la alianza el comandante de las fuerzas armadas de ucrania está ayudando a rusia lo dijo una diputada ucraniana les tengo más información al respecto hoy termina el mandato de el general james en stolteberg y ha dicho recientemente que no ve ningún cambio necesario en la retórica nuclear de la alianza pese a las amenazas lanzadas de su actualización o doctrina nuclear de rusia y que esto no debe de impedir que la otan siga apoyando los esfuerzos de ucrania por ganar la guerra a rusia el país persa advirtió a tel aviv en las últimas horas que las acciones en las cuales fue abatido el general iraní y un secretario el máximo líder de isbola no quedará sin respuesta todo el día que ve un régimen que se subjugó a ti que hace un regimen que se subjugó a ti que hace un parque de muñeco sobre defender el lebanon y defender el gaza pero todos los días ese régimen que se subjugó a nuestra región más profunda a la escena y más profunda a la guerra todos los días sus espacios se eliminaron a su muhammad de af, a su nasrallah, no hay un portavoz del gobierno iraní ha dicho que no serán desplazadas fuerzas de la guardia revolucionaria para apoyar al grupo Isbola porque creen que ellos la resistencia islámica se puede defender a sí mismo de los ataques de Israel pero amenazan a cualquier nación que intente agredir su territorio de sufrir las peores consecuencias y atención porque a la hora que estamos grabando este video aquí en noticias de última hora surge una noticia importante tropas israelíes estarían invadiendo el Líbano según funcionarios estadounidenses están confirmando que las tropas del país hebreo ingresaron hace pocas horas al sur del Líbano para realizar operaciones terrestres limitadas dirigidas contra posiciones de Isbola dijo el portavoz del departamento de estado Matthew Miller recordemos que en las últimas semanas las tensiones del Oriente Medio se han intensificado con una nueva ola de ataques de Israel contra Isbola que ha comenzado desde el pasado 23 de septiembre el jefe del estado mayor de las fuerzas de defensa de Israel Hersey Halevy declaró el pasado miércoles que Israel debería estar preparado su ejército para destruir la infraestructura de Isbola y devolver la seguridad a los residentes del norte de Israel asimismo afirmó que ha logrado que se estaba preparando el proceso para una maniobra desde el Kremlin han condenado las acciones de las FDI en Líbano y desde Moscú dicen que hay un gran riesgo que escale la situación en el Medio Oriente esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy gracias por su audiencia aquí está el contexto de las noticias continuamos con más noticias internacionales asume como nuevo secretario general de la OTAN Mark Rutter el jefe entrante de la OTAN estaría aportando un nuevo liderazgo esta semana a uno de los roles que suenan más poderosos del mundo liderar la alianza atlántica con armas nucleares en medio de lo que son las altas tensiones con la Federación de Rusia pero algunos analistas van mucho más allá de qué puede pasar con la llegada de Mark Rutt dicen que incluso si quisiera tomar medidas después de reemplazar al ex primer ministro holandés Jensen Stoltenberg probablemente no podría hacerlo la realidad del trabajo de la OTAN significa que Rutt liderará una burocracia civil reacia al riesgo en la que el poder duro recaerá en la última instancia en los estados miembros y sobre todo en Estados Unidos y en muchos sentidos los 32 países de la OTAN cambiando a un ex primer ministro del norte de Europa de mediana edad y de modales apacibles por otro han elegido más de lo mismo para guiar a la alianza en tiempos de crisis como los que se están viviendo actualmente la continuidad y el mantenimiento de la misma política exterior y de seguridad son muy importantes en una situación geopolítica tan difícil dijo a la AFP un alto diplomático de la OTAN que pidió el anonimato sobre las discusiones internas durante más de 10 años Jensen Stoltenberg ganó elogios por su silenciosa gestión de las a veces frágiles que ha tenido como protagonista la alianza dejando a un lado la similitud de los diplomáticos dicen que la llegada de Mark Rutt debería de traer un soplo de aire fresco a la alianza después del largo mandato de Stoltenberg en la ruta de la franqueza pero es probable que Rutt tenga dificultades para lograr los cambios importantes aunque la tarea de gestionar la alianza parece un papel poderoso el secretario general en realidad encabeza la burocracia de alrededor de 1500 personas el poder militar reside en los países miembros principalmente en manos del general estadounidense como comandante supremo aliado en Europa si bien el jefe de la OTAN suele actuar como portavoz en jefe de la organización se sabe que Stoltenberg analiza cuidadosamente la posición que elige todas las decisiones de la OTAN deben ser acordadas por cada miembro y los altos mandos estarían limitados hasta donde pueden llegar y estar dispuestos a llegar los aliados y Washington en particular pero bueno ante la salida del general Jensen Stoltenberg en las últimas horas dejó un mensaje directo para Rusia dice que no ve y que no ha registrado cambios o que se necesiten cambios en la política nuclear de la alianza a pesar de la retórica nuclear de Putin y las últimas amenazas en donde dicen que con los misiles de largo alcance que se pudieran o que se diera la posibilidad de atacar Ucrania a Rusia se viera una posibilidad de un cambio en la retórica nuclear de la alianza para defenderse de algún ataque por parte de Rusia dice que no ve ninguna amenaza en ese sentido y que esto tampoco podría o sería un obstáculo para que la alianza siga apoyando a Ucrania a ganar la guerra a Rusia de otro lado mucha atención porque las tropas rusas en las últimas horas liberaron Lepopka en la república popular de Onex según una información que está entregando el diario avia.pro dice que el ministerio de la defensa de la federación rusa anunció la liberación exitosa del asentamiento de Lepopka ubicado al norte de la ciudad de New York en la república popular de Onex la operación para establecer el control sobre este importante centro de la población se completó durante hostilidades activas en la zona de operaciones militares según los datos oficiales se dice que unidades del ejército ruso con el apoyo de artillería y aviación llevaron a cabo una serie de operaciones tácticas que permitieron tomar Nele Popka bajo el control total esta acción se considera un paso importante en el avance de las tropas rusas en esa dirección y crea las condiciones previas para una nueva ofensiva en lo profundo de las posiciones defensivas del enemigo en las últimas horas mucha atención porque pues hay preocupación en la Royal Navy en Reino Unido y en la Alianza porque detectaron un barco ruso que aparentemente pues dice el diario avio.pro estaría cargado con nitrato de amonio y este barco fue encontrado frente a las costas de Gran Bretaña en el caso de que se llegara tan solo a pensar en su explosión es comparable según los expertos a 10 toneladas de TNT es lo que están diciendo los medios británicos que informan sobre una amenaza potencial frente a las costas de Inglaterra en donde señalan que el barco ruso que transporta la carga peligrosa es motivo de preocupación se trataría del buque mercante MB Ruby fondeado frente a la ciudad inglesa de Margate que transporta las 20 toneladas de nitrato de amonio siete veces la cantidad de la sustancia que provocó la explosión catastrófica en Beirut luego murieron 2.020 personas después de esta explosión en el 2000 y más de 18 resultaron heridas el nitrato de amonio a pesar de su uso generalizado como fertilizante puede utilizarse para crear explosivos esta circunstancia causa gran preocupación entre las autoridades británicas y los residentes locales porque el volumen de carga a bordo del MB Ruby podría ser comparable a esta similitud con la bomba nuclear de 10 kilotones además Spectator ustedes saben que este es un portal que detecta a buques en cualquier parte del mundo informa que el MB Ruby ha mostrado un comportamiento sospechoso al intentar acercarse a plataformas petroleras instalaciones de gas y una base aérea noruega con drones de largo alcance estas maniobras plantean dudas entre los servicios de seguridad ya que sería posible que el barco se utilice según la intergencia británica con fines relacionados con las pruebas de las respuestas de la OTAN a las posibles amenazas en las últimas horas un bloguero ruso está hablando contando sobre lo que está pasando en la línea del frente y también en Kurs allí con lo que tiene que ver con los combates en Kurs las fuerzas armadas de Ucrania lograron avanzar en Volfino y en Veseli como lo decimos según Mikhail Svinchuk la situación en la región de Kurs sigue siendo tensa ya que las fuerzas de Kiv continúan intentando atacar varios sectores del frente se presenta especial atención en el distrito de Glukovsky donde la línea enemigas aquí hablan de las fuerzas ucranianas operan grupos blindados en el área de la aldea de Veseloye según los datos las fuerzas ucranianas pudieron ampliar su zona de control al norte de New Way las imágenes por parte de la defensa rusa indican que el ataque fue repelido porque las fuerzas ucranianas lograron avanzar significativamente en Volfino y Veseli la situación en la aldea de Obukovka sigue siendo incierta y es probable que allí haya una zona gris en cuanto a Krasnotyavsky la situación también está en duda en Tepkino según los datos de las formaciones ucranianas ya abandonaron la aldea pero se desconoce en el momento de la retirada se han registrado ataques cuando habían dado tripulados enemigos pero no hay datos exactos sobre las consecuencias de los ataques en el distrito de Korenevsky la situación es estable según el ejército ruso las líneas del frente no han cambiado pero continúan los intensos combates las tropas ucranianas intentaron atacar posiciones de las fuerzas armadas rusas cerca de Olgovka y Kremiani en el área de Neumiovka hubo también contraataques en el distrito de Sudansky también se observó la relativa estática de la línea de contacto las formaciones ucranianas estarían atacando o intentando atacar en la zona de Prekobo pero por el momento no hay información sobre los cambios en la zona de control el ejército ruso destruyó un tren de las fuerzas armadas de Ucrania con decenas de miles de municiones este acontecimiento notable se convirtió en un reciente ataque del sistema de misiles ruso Zyskander a un tren de las fuerzas armadas de Ucrania con municiones en la región de Nikolai destacan que el ataque se llevó a cabo en un tren de movimiento con drones rusos que registraron el impacto en tiempo real lo que indicaría una alta precisión y control de las acciones sin embargo hay varios aspectos que merecen especial atención la tripulación de un avión Sukhoi Su-34 bombardeó exitosamente un bastión de las fuerzas armadas de Ucrania en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk según informes de inteligencia el ataque filmado desde la tierra y por la propia tripulación destruyó tanto al personal como a la propia infraestructura del enemigo según los editores del diario el hecho mismo de que el tren haya sido alcanzado a su llegada esto demuestra la capacidad de rastreo y de los objetivos que podría seguir Rusia a través de la inteligencia en los objetivos en movimiento en una de las regiones industriales claves de Ucrania pero significaría que hay otros factores que sitúan en este caso el contexto de las hostilidades actuales aviones de ataque ruso Su-25 realizaron un ataque que para el ministerio de la defensa de Rusia lo cataloga como exitoso contra el enemigo en una zona fronteriza de la provincia de Kursk informó el lunes el ministerio de la defensa de Rusia la declaración vino acompañada con un video del ataque aéreo realizado con misiles de aviación contra objetivos de reconocimiento según los informes de inteligencia fueron destruidos personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un bastión dice el comunicado bueno en las últimas horas hay un rifirrafe entre una diputada independiente ucraniana y el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania Alexander Sysky para la diputada Sysky estaría ayudando a Rusia pero vamos a dilucidar qué es lo que está significando estas declaraciones pues bien el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Alexander Sysky estaría ayudando a Rusia con sus rotaciones incorrectas ya que para la diputada se estarían retirando brigadas experimentadas de las regiones de la República Popular de Donetsk controlada por Kip una parte señaló la diputada independiente de la Rada Suprema del Parlamento Ucraniano estamos hablando de María Besuglaya voy a citar las declaraciones de lo que dice esta funcionaria dice que Sysky está retirando varias brigadas experimentadas de las áreas críticas de la región de Torex por lo que escribió este domingo la legisladora en sus redes sociales las rotaciones de Torex desde los sectores de responsabilidad estudiados por las brigadas donde se conoce cada arbusto hacia otro infierno está en curso en estos momentos en lugar de reforzar las unidades y garantizar rotaciones internas reales no falsas para el descanso y la recuperación del personal mientras se mantiene una línea de defensa estable ¿qué es esto? si no es ayudar al enemigo se pregunta Besuglaya previamente la diputada señaló que Alexander Sysky supuestamente se oculta en Sudacha mientras el jefe del estado mayor general Anatoly Vargilevich fue aparentemente pillado recibiendo un soborno me pregunto por qué Sysky sigue escondido en la provincia de Kharkov en concreto según mis informaciones en su zona de confort mientras el jefe del estado mayor Vargilevich no se le ve desde hace mucho tiempo los documentos los firma su adjunto expresó la diputada ucraniana en las últimas horas el grupo antianglosajón chile libanés Hezbollah a través de su líder adjunto en las últimas horas ha enviado un mensaje al país hebreo pese a todos los reveses que vienen sufriendo por las incesantes acciones de la CFDI en Israel Jeke Naim Kassem se ha pronunciado en las redes sociales en las últimas horas y ha advertido que la resistencia islámica seguirá enfrentando a sus líneas enemigas en apoyo de Gaza y al pueblo de Palestina y en defensa de Líbano y de su pueblo esto en respuesta a las bajas de civiles en Líbano y la eliminación del máximo líder Nazarela por el ataque aéreo de la CFDI en Beirut ante las pretensiones del ejército de Israel de realizar una operación con fuerza terrestre en el Líbano el alto funcionario de Hezbollah ha dicho recientemente que si los israelíes deciden entrar por tierra las fuerzas de la resistencia estarían preparadas para un enfrentamiento terrestre nos hemos preparado y estamos listos y nuestra confianza está con Dios y aseguran en que confían en que el enemigo no logrará sus objetivos y saldrán victoriosos de la batalla aseguró que están analizando la escogencia de un nuevo secretario general para el partido lo antes posible esto de acuerdo con la escogencia dictaminada por el partido y ocuparán la dirección y los cargos de permanencia tengan la seguridad de que las elecciones serán fáciles porque son claras y porque estamos unidos a esta hora se está reportando que más de 100 mil habitantes de Líbano están cruzando la frontera con Siria huyendo de las consecuencias y el destastre del conflicto y están acusando a la potencia del norte de estar inmersos en la complicidad de las acciones del país hebreo contra Líbano ahora escuchen bien amigos porque vamos a mirar un poco que está pasando allí en el país persa allí el tono está por encima del techo respecto al país que dirige Benjamín Netanyahu y de los países aliados de Israel a que el país persa entre de lleno en un enfrentamiento abierto apoyando a Líbano y a sus milicias que vienen siendo atacadas por el ejército israelí en las últimas horas el país islámico ha dicho que va a tener consecuencias los países que intenten agredir su territorio en clara referencia a Israel por la eliminación del líder de Isbola Hassan Nasrallah y un general iraní aduciendo que estas acciones hostiles no van a quedar sin respuesta y será una acción que será lamentable para quienes traten de dañar los intereses nacionales palabras que fueron emitidas por el gobierno persa este fin de semana a los medios locales de otro lado Irán dice que no planea enviar sus fuerzas voluntarias a los países de la región para ayudarles a defenderse de las agresiones de Israel aseguró este lunes en una rueda de prensa el portavoz del ministerio de asuntos exteriores iraní Nasen Karani cito sus palabras no hay necesidad de enviar fuerzas voluntarias desde Irán y no hemos recibido ninguna petición de nadie dijo Karani citado por Irna asimismo aseguró que las autoridades iraníes creen que los gobiernos y las naciones de la región tienen la capacidad y la autoridad para defenderse de la agresión de Israel por lo tanto no necesitan ayuda de Terán e Israel es incapaz de enfrentarse a los grupos de resistencia debido a los numerosos fracasos de los últimos años por lo que en Líbano Israel está utilizando las fuerzas aéreas y las bombas estadounidenses destacó el vocero al mismo tiempo Karani sostuvo que el Líbano demostró en 2006 que tiene la capacidad de resistir al país hebreo e incluso de derrotar a sus fuerzas además el portavoz señaló que Irán no tiene fuerza interpuesta en la región y apoya a los grupos de resistencia anti israelí de la región para hacer valer los derechos del pueblo palestino y crear un efecto disuasorio contra las amenazas de Tel Aviv si la situación lo requiere nos dirigiremos a Jerusalén y nadie debe tener dudas sobre la capacidad de Irán para responder a la agresión aseguró Karani destacando que su país lucha por la paz la estabilidad y la seguridad de la región pero que responderá con todas las agresiones en su contra Rusia ha condenado en las últimas horas a primeras horas de este lunes la eliminación del líder de Isbola Nazan Nazrallah en un ataque aéreo israelí este fin de semana la federación dijo que evalúa el peligro de una gran guerra en Oriente Medio y lo evalúa como extremadamente alto dice que la parte rusa condena a tales acciones y además dice que creen que han llevado esto a una desestabilización significativa de la situación en la región es lo que apuntaba el aportado del Kremlin María Zajarov añadiendo que lo principal es que estos bombardeos son indiscriminados en las zonas residenciales en Líbano y provocan un gran número de bajas humanas lo que inevitablemente provocará una catástrofe humanitaria lo que estamos viendo en Gaza expresa Moscú esto pues hay preocupación en Medio Oriente porque se siguen presentando estas acciones en las últimas horas se conoce que la Fuerza Aérea de Israel ha atacado importantes objetivos en Yemen este domingo a unos 1800 kilómetros de Israel en las últimas horas se conoce que la Fuerza Aérea de Israel ha atacado un objetivo importante en Yemen este domingo a unos 1800 kilómetros del país hebreo se dice que fue una operación a gran escala el despliegue de decenas de aviones de combate de reabastecimiento y de reconocimiento los objetivos eran instalaciones rebeldes yemeníes en las zonas portuarias de Raisa y de Al-Jodeida los objetivos de la aviación israelí incluyeron centrales eléctricas a un puerto utilizado para importar petróleo porque el régimen terrorista de los hutíes usaba para transportar armas iraníes en la región además de suministros militares y crudo estaba diciendo el ejército israelí el viernes los hutíes habrían lanzado con éxito un ataque con un misil balístico palestina 2 contra un objetivo militar israelí en Tel Aviv la capital hebrea además el grupo rebelde informó que había atacado un objetivo vital en la zona de Escalón utilizando un vehículo aéreo no tripulado Jafa llegamos a la parte final es todo por el momento seguiremos informándoles a todos ustedes noticias relevantes en la última hora a través de nuestro canal muchas gracias por su audiencia de nuestro canal